Y vamos a puntualizar todo lo realizado que considero es bastante, sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados, los olvidados, los humillados son ahora los que tienen atención prioritaria, preferente. Y si me dices sobre los logros, yo creo que ese es el más importante, el que se esté atendiendo a los marginados, como nunca. Y eso voy a demostrar el día primero. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y eso me llena de satisfacción. Pero además, de que es una convicción. Si escucharas hablar de sus logros, de sus gobiernos a los presidentes, uno dijera, mi logro más importante fue que repartí el presupuesto del país entre los más pobres, pero esos pobres siguieron en la pobreza. Y el segundo dijera, mi logro más importante fue que la economía creció y logramos sacar a los pobres de la pobreza. ¿A cuál de los dos presidentes darías tu aprobación? ¡Gracias!